Y usted se va, se lo pasa a Eddy Eddy, Eddy Y el Alec se las para todas Inicia su ataque, el equipo contrario Tiki kaka, tiki kaka Alberto controla, se intenta ir, no lo consigue, parruco Ahí va el cabeza, se pasa Y fuera Se acabó el partido, señores